La Asamblea Nacional aún no define si el matrimonio igualitario deberá incluirse en la Constitución a través de una reforma con consulta popular o una enmienda en la que se deciden sólo los legisladores. El Pleno de la Asamblea Nacional inició el análisis de los cambios en la Constitución. Miembros del Partido Social Cristiano plantean que en el debate se incluye el matrimonio igualitario al que se dio paso a través de un fallo de la Corte Constitucional. Se trata de simplemente respetar lo que está en la Constitución de la República que fue aprobado en Montecristi y si tienen alguna duda para la interpretación recurra a la intención del constituyente. Proponen que el cambio sobre matrimonios entre hombres o entre mujeres se lo realice a través de reforma constitucional. Esto quiere decir que después de que la Asamblea debata la propuesta dos veces en un periodo de tres meses la resolución del legislativo sea sometida a consulta popular. Donde los votantes tendrán la decisión final. Es que armonizar la Constitución significa primero desde haberse reformado la Constitución pues para dar paso a aquello. No se puede por consulta popular consultar un derecho que le corresponde a las minorías para que nos decidan las mayorías. Marcela Guiñaga discrepa pues una consulta popular en este caso atentaría contra convenios internacionales de derechos humanos. Le están mintiendo al país cuando dicen vamos a una consulta popular. La Corte Constitucional no va a poder un dictamen favorable porque va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos que es instrumento que tiene la misma categoría de nuestra norma constitucional. Adriana Bermeo, Noticiero 1.